¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel de día miércoles, hoy 15 de junio. Francisco Martorel, ¿qué tal, Pancho? ¿Aló? ¡Pancho! ¡Aló, buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien, muy bien. Yo no los escucho muy bien. Ya, voy a gritar, pero con todos mis pulmones. ¿Qué tal, Alberto Mayor? Alberto. ¡Alberto! Bueno, Alberto parece que no está muy bien conectado, pero tú sí, Pancho, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero muy lejos, muy lejos, como si tú estuvieras en España. Ah, bueno, ojalá. Podría estar, no sé, de torero. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿qué tal? Alberto Mayor, ¿tú me escuchas? Hola, buenas. Hola, Alberto. Ahora recién te escucho, sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, es bien interesante algunas de las cosas que están pasando, Alberto y Francisco, y en particular creo que hay dos temas bien importantes en términos de definiciones que eventualmente pueden ser un punto de partida para una mirada distinta a lo que probablemente el gobierno tenía pensado hacer cuando estaba compitiendo recién en las elecciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las facultades que la Constitución entrega a los gobiernos y particularmente al gobierno de Chile para enfrentar temas como la delincuencia y la seguridad pública. Eso no estoy tan seguro de que se tuvo en cuenta cuando este movimiento estaba empezando, que eventualmente se tendría que lidiar con estados de excepción, eventualmente con transporte de tropas a determinados lugares. Uno, quizás, Alberto, puede estar equivocado, pero de repente cuando visualiza lo que puede ser un gobierno mira más bien proyectos de ley, cosas que quiere hacer, pero no necesariamente la implementación de lo que podríamos llamar represión legal. Sí, yo creo que el gobierno ahí está en un combate existencial, son esos complejos problemas que... Sí, te decía que para mí esa situación del gobierno es una lucha existencial, son los típicos problemas donde los gobiernos tienen que tratar de relacionarse consigo mismos en el fondo, con su propio pasado y con su propia proyección de futuro. Es muy complicado lo que tú señalas. Creo que el entregarse completamente a políticas públicas que tantas veces han sido criticadas por quienes son sus principales líderes y que tienen una concepción detrás de esto, creo que efectivamente es un problema que a la larga les va a pesar. Puede que hoy día les signifique un control de daño, puede que hoy día les signifique una cierta salida, pero en el fondo gran parte de la discusión que se dio desde que aparece esta coalición nueva es la idea de tener políticas públicas de otra manera, de otro modo, con otro tono, y en ese contexto, particularmente las políticas públicas asociadas o las acciones del Estado asociadas a la seguridad y la represión, son un camino que puede ser indispensable hoy día, pero es un problema para mañana, y eso vale para muchas otras políticas públicas como los temas que están pasando en la educación y otras áreas. Sí, tú, Francisco, ¿cómo lo ves? Mire, yo creo que esta área muestra, más que ninguna de lo que está ocurriendo, el cierto voluntarismo que existía en el gobierno respecto al tema, ¿no? En el fondo, se pensaba que por el solo hecho de asumir, al parecer, se podían implementar una serie de acciones que tenían que ver mucho con el diálogo, mucho con simbolismo, mucho con porque yo voy a estar gobernando ciertas cosas, no van a pasar, y otras sí las voy a poder controlar, pero no había una estrategia de qué pasaba si eso no ocurría. Y finalmente se termina utilizando una estrategia que es muy al corto plazo y queda ahora librada a que esa estrategia más de mano dura tenga éxito para retardar o por lo menos morigerar las acciones, especialmente en el sur, esperando que finalmente sea la convención, la constitución, el plebiscito, la nueva constitución, la nueva comisión esta que se va a crear y que duraría cuatro años para retomar ese tema, la que resuelva el asunto. Yo creo que en este marco el gobierno está muy al debe, porque efectivamente cuando tú rehusaste la utilización de ciertas políticas y terminas usándola, dejando de lado, porque efectivamente lo que vemos es que se ha dejado de lado, tu acción anterior o tu discurso anterior efectivamente te deja en un territorio de nadie y obviamente que ahí empiezas a sentir la desafección, y la desafección de tu sector te lleva a vincularte a otros sectores y eso ya es otro gobierno, es otra coalición, es otras ideas y nuevas formas de enfrentar el asunto. Y eso que te ocurra a menos de tres meses de haber asumido es complicado porque te obliga incluso a pensar en tus equipos en el corto plazo si sirven para esta nueva estrategia. Bueno, más o menos ese era el punto de vista que yo planteaba. Muchas de las cosas que uno escoge utilizar de todas las herramientas que el Estado pone a disposición de los gobiernos a veces terminan siendo las cosas que definen ese gobierno. Y creo que desde ese punto de vista, y concuerdo con Alberto en eso, hay una suerte de voluntarismo, llamémoslo así, amoroso, en términos de mirar esta situación exclusivamente desde lo que se puede hacer en términos de cambios legales versus lo que se tiene que hacer para enfrentar problemas fácticos, problemas factuales que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con los temas de violencia o que tienen que ver con otros temas que eventualmente ideológicamente chocan con el gobierno de turno. Eso también pasa no solamente en gobiernos de criterios progresistas, también pasa a veces cuando ha habido en distintos episodios, Alberto, que generar grandes distribuciones de dinero en países con gobiernos muy, si tú quieres, incluso neoliberales, cuando es necesario y de pronto queda marcado el sino de ese gobierno por ese tipo de acciones que se tomaron no siendo parte histórica de su ideario. Alberto. Pancho, ¿estás tú ahí? Sí, yo estoy... Sí, estoy acá. Allá, allá, Alberto, ya. Lo que te decía es que lo que tú planteaste respecto a la herramienta y el significado, yo creo que es clave, o sea, las herramientas son herramientas solo si tú necesitas martillar un par de veces al día, pero si tú sabes que tienes un problema en el cual vas a estar martillando todo el día, entonces esa no es una herramienta, esa es tu identidad. Y la pregunta entonces es si tú quieres esa identidad o solo necesitabas la herramienta y cómo entonces transitas desde el uso de la herramienta acotado un par de veces al día a alguna otra herramienta que sí sea parte de tu identidad. Ese es el gran desafío de un gobierno de transformación, por eso es tan difícil transformarlo, porque efectivamente tú tienes que empezar muchas veces a usar las mismas herramientas de antes, pero tienes que estar construyendo las condiciones para poder usar mañana otras. Hoy día, a menos que sea fiebre que se va a quitar, y la verdad es que lo que entendemos de la situación estructural de la violencia en Chile, de la inseguridad en Chile, es que la situación es hoy día estructural. O sea, para ser honesto, para ser bien claro, en Chile se pensó por muchos años que Chile era un país seguro, inseguro, cuando Chile era un país seguro, y hoy día que Chile se convierte en un país realmente cada vez más inseguro, entonces nos empezamos a dar cuenta de las enormes diferencias entre una forma de vida y la otra y nos damos cuenta que las herramientas que tenemos para poder enfrentar eso no son suficientes y muchas de ellas son pedestres o eventualmente incluso son nocivas y distraen la atención de lo que es importante. Y en ese contexto es donde los gobiernos tienen que dotar de claridad y en ese momento es donde aparecen las políticas públicas, los diseños, las políticas de largo plazo, que yo entiendo que el gobierno en el corto plazo va a tener que usar muchas de esas herramientas, pero tiene que ir tratando de buscar el mecanismo para poder ir transformándola. Ese es gran parte del desafío. Este gobierno partió con lo que yo llamaría una lógica de un gobierno semántico. O sea, la idea de cambiarle el nombre a las cosas, una especie de nominalismo medieval, así que tú le cambias el nombre a las cosas y las cosas cambian en su esencia. Y no, evidentemente el gobierno semántico con este tema de la violencia y con los estados de decepción se acabó. Se acabó el gobierno semántico, que creo que es una buena noticia, porque efectivamente eso no iba a funcionar, pero tienes que tener entonces, dado que pasaste a otra forma de gobierno, más tradicional, tienes que tener cosas eficaces que puedan efectivamente abordar los problemas de otra manera, porque si no, va a ser muy difícil distinguir los anteriores gobiernos de este y se supone que este debiera ser distinguible. Francisco. Hay un elemento que es la calle, Fernando, y que cuando uno asume y tiene la experiencia política, conoce eso que se llaman los territorios y conoce e interlocuta con el país real. Creo que el gobierno que asumió, desgraciadamente, con todas las características, adolecía de esta situación. Efectivamente tenía una idea de país, un discurso de país y un modelo de hacia dónde quería ir, pero desconociendo. Como le pasó a Mañalich en su momento, recuerda con el tema de la situación real del país, bueno, lo mismo le está pasando hoy al gobierno de Boric. No porque uno asuma un cargo, la realidad va a cambiar. Ni tampoco los que te están viendo van a asumir tu realidad. La realidad va a seguir siendo la misma. Y en el fondo lo que tenemos acá es que había ciertas ideas que se iban a llevar a cabo que no pudieron hacerse. Y hoy está el gobierno entrampado, y repito, entre el 11 de marzo y el 4 de septiembre, esperando a que la resolución estructural que nos habla Alberto venga del cambio constitucional. Eso tampoco va a ser así. Y en ese marco como que falta todavía el conocimiento de los territorios, el conocimiento de la gente, el saber cómo reaccionan frente a determinadas políticas públicas y dónde me apoyo, con quién me apoyo y hacia dónde las quiero llevar para efectivamente poder avanzar. En ese marco, en este marco de alianzas nuevas, de nuevos amigos, de nuevas formas de enfocarme, es donde el gobierno hoy día está transitando. Claro, le va a resultar bien en alguna, va a parecer mejor en otra, pero la realidad es que no tiene mayoría en el Congreso, la realidad es que el ideario que se planteó al 11 de marzo no es tan fácil de llevar adelante, y que eso requiere una nueva situación de gobierno. Entonces, ahí es la decisión que hoy debe tomar el presidente Boric. Navego hasta el 4 de septiembre y después veo lo que pasa, y empiezo a transitar ese nuevo Chile esperando que la nueva constitución empiece a resolver los temas, o me pongo firme hoy día para resolver los temas, o directamente sigo y hago lo que hicieron muchos gobiernos, o no que una vez en la moneda, dijeron, bueno, me dejo llevar por las aguas. El único gobierno que más o menos tenía un ideario claro cuando empezó fue el segundo mandato de Bachelet, y tenía cuatro puntos bien establecidos, bueno, se topó frente a una muralla, los cambios, no se llevaron a cabo los cambios, y pasó todo lo que pasó después. Bueno, el gobierno tiene hoy una decisión que tomar, y al parecer eso es lo que todavía no lo acomete con toda la fuerza que requiere esto, y que además simboliza todo el cambio, la juventud, el cambiotario generacional, y las características del presidente Boric. Sí, yo me recordé, escuchándolos, de una frase de William George Ward, que decía, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, y el realista ajusta las velas. Y yo creo que ese es más o menos el punto en que se está en estos momentos, tú tienes que tomar una decisión sobre si es que vas a creer que esto va naturalmente a mejorar las cosas, o que pueden empeorar, pero en la realidad, lo que va a definir es cómo tú ajustas las cosas que pensaste que iban a ser de otra manera para llevarlo a puerto. Y ese ajuste no es fácil cuando tú tienes ideas muy asentadas, Alberto. Sí, efectivamente, o sea, claro, bueno, a ver, hay dos mecanismos por los cuales ese ajuste realista se hace difícil. Uno, cuando tú efectivamente vienes con ideas preconcebidas, con una visión demasiado doctrinal, que te costaba... Por eso lo que hace viable, por ejemplo, las políticas económicas altamente libremercadistas en Chile, lo que hace viable eso es la concertación, porque la concertación no creía en ese modelo, pero entonces lo manejaba con pragmatismo, no lo manejaba con una visión completamente absoluta. Y en cambio, a Piñera eso se le iba de las manos, a pesar de que él es un hombre pragmático, se le iba de las manos porque en ciertos momentos sencillamente no quería soltar dinero, como le pasó en el mismo estallido social que prefirió, antes que entregar dinero, finalmente tuvo que entregarlo, prefirió entregar la Constitución. Entonces, esas cosas efectivamente es un primer factor, o sea, tener una dosis de pragmatismo adecuado. Ahora, el pragmatismo no se trata simplemente de ir y mirarse al centro y abrazarse a lo primero que encontraste. Y ese es el problema, porque Boric también es una persona que tiene cierto pragmatismo en este tipo de cosas, pero el problema es cómo tú tienes un pragmatismo que no sacrifique, no digo una doctrina, pero al menos el ideario de tu gobierno, que es el ideario por el cual llegaste a existir. No estoy hablando de un ideario que te gusta a ti, es un ideario que a la ciudadanía le hizo sentido por la crisis, por la rabia, por el descontento respecto a lo que había hecho la élite anterior. Si tú vienes a repetir lo mismo, lo único que vas a producir es una situación muy delicada, muy delicada, y es que el sistema político que había logrado renacer gracias a estos nuevos nombres vuelva a estar entredicho, y ante esa situación las crisis políticas advienen fácilmente, sin que tengamos sobre la mesa, porque esa es la verdad, liderazgos articulados con tiempo de trabajo, en fin, como lo logró hacer el Frente Amplio, que pudieran dar una respuesta política. Entonces, es bien delicada la situación, es bien importante que el gobierno tenga un plan, y que a partir justamente de los conceptos centrales que ellos defienden, tengan un conjunto de políticas públicas que vayan demostrando crecientemente su eficacia, que vayan diciendo, es un cambio de paradigma, es como cuando los tenistas chilenos dejaron de pegar todos los revés con el slice y le empezaron a pegar a la pelota duro, y es como cuando los equipos chilenos salieron, la selección salió a jugar en el campo contrario. Todo eso son cambios de paradigma, y ese cambio de paradigma obviamente es muy complicado, se requiere mucho liderazgo, se requieren conceptos, se requieren entrenamientos, se requiere trabajo, pero bueno, esa es la tarea que le toca a Boric, y a todo el grupo de impugnadores que logre llegar al poder en los próximos periodos de gobierno. No nos olvidemos que hoy día además, de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos hecho, hay un clima que volvió bastante a ser bastante más conservador de lo que era hace un año, y ese clima conservador lo que te está diciendo es, yo quiero los cambios, pero los quiero de una manera tal de que no vengan a enturbiar el agua, y eso es muy difícil de hacer, y encontrar ese ajuste de hacerlo, y hacerlo sin demasiado movimiento, sin demasiada sismicidad, es un arte que va a tener que ser capaz de crear el gobierno. Sí, bueno, las herramientas para eso están a disposición del gobierno, y van desde las que hemos estado conversando, hasta todo lo que se puede hacer por ley, y un montón de otras cosas. Te pongo un ejemplo, hay toda una discusión ahora, aquí en el país, sobre la reanudación de clases, incluso se acaba de señalar que se adelantan las vacaciones, y eso incluye a salas cunas y jardines infantiles, y la discusión básicamente tiene que ver con una cosa que mezcla el cuidado que se tiene que tener con el rezago y el daño que se hace al pasar dos años y más en una situación de emergencia brutal en términos de educación, particularmente con la educación básica y los daños cognitivos que ahí se producen. Pero, por ejemplo, ahí tienes una situación que, desde el punto de vista teórico, este grupo que nació de la educación, me imagino, tiene, no me imagino nunca que los temas de educación iban a tener que ver con una pandemia, sino que quizás con leyes o proyectos de ley que eventualmente tienen que modificarse. Pancho. Sí, te escuché la última parte, pero sí, bueno, acá creo que lo dijiste y lo planteaste esto de las velas, las velas, tomarlas con fuerza, y eso significa cuando tú te trazas un objetivo, y el gobierno lo tiene que tener presente y muy claro esto, es que hay momentos en que vas a requerir gente que te apoye para tomar esas velas, pero que no puedes estar cambiando el rumbo, los objetivos, de acuerdo a nuevos vientos o vientos transversales o cosas que vayan ocurriendo ahí, porque es lo que nos está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que cada política pública se ve enfrentada al corto paso, y no estoy hablando de 15 días a un mes, estoy hablando de dos días, a nuevos elementos que hacen variarla. Creo que es ahí donde el grupo, y creo que hay un problema central en el gobierno, que muchas veces puede ser la falta de gente, es decir, cuando tú tienes a toda la gente con más experiencia, más preparada, ocupando cargos, que de alguna manera, llamémoslo así, atienden el mostrador, te impide planificar bien tus días, tu derrotero, hacia dónde quieres ir. Y creo que eso es lo que está pasando. Entonces, cuando tú vas a la nueva dirección y te aparece un problema, inmediatamente cambias el rumbo, y lo vemos en salud, lo vemos en educación, con medidas que parecieran ser tomadas en 24 horas, en 48 horas. Y creo que la ciudadanía percibe eso. Siente que vamos hacia un lado y luego pasamos hacia el otro. El pase de movilidad, la vacuna, clases, vacaciones, se van a cerrar los colegios, no se van a cerrar, estamos necesitados de UCI pediátrica, bueno, ¿qué pasa? Bueno, todo eso lo percibe la ciudadanía, y es ahí donde, repito, hay mucha gente atendiendo el mostrador en el gobierno, y pocos planificando y preparándose para recibir o para ver el objetivo que tiene nuestro negocio, o nuestra empresa, el país en este caso. Ya, pero en algún momento dado, Alberto, esto tiene que decantar de alguna manera en algo que tú lo has mencionado otras veces, para referirse a los gobiernos, en algún tipo de estilo, en algún tipo de, llamemos así, de rasgo característico que identifique, que le dé personalidad a ese gobierno. ¿Cuánto hay que esperar para eso? Es que, bueno, es que si ocurre lo que está ocurriendo, lo que pasa en educación, a mí me parece que, sin ser una cosa de esas álgidas que va a producir una tremenda crisis, es una señal muy, muy mala. O sea, tú dijiste hace un tiempo que te arrepentías de todo lo que habías dicho respecto a la suspensión de clases. Vienes ahora, limita al norte con la suspensión de clases, te ponen problemas, dices, bueno, que la gente que tiene problemas económicos sí vaya a clases, pero no tenga clases, sino que va a estar haciendo actividades extra programáticas. Bueno, ¿tú querías suspender las clases? ¿O lo que querías es que los niños no fueran al colegio para que no se contagiaran? Porque si lo que querías era suspender las clases, es muy raro, porque las clases sirven. Si los vas a llevar de paseo, se supone que la gracia es que no interactuaran. Yo estoy en desacuerdo con cualquiera de todas esas medidas, pero más allá del fondo, no se entiende qué es lo que se quiere decir. Una cosa que en los gobiernos es muy importante, que se entienda lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir el ministro de Educación con todo esto? ¿Y por qué la tabla de salvación para cuando vienen los momentos pic de la pandemia va a ser la educación, y particularmente la educación pública, la suspensión de clases para los niños que ya sabemos que están con rezago? Entonces, bueno, importantísimo, así de manera dramática, niños de segundo básico que no saben leer, situaciones que son dramáticas y que no son replicadas, que no existen en otros países del mundo, se han tomado las medidas para que se puedan seguir en clase sin necesidad de intervenir a través de esa herramienta en contra de la pandemia. O sea, estamos en una situación bien, bien delicada, donde el gobierno no se entiende lo que está haciendo y donde no parece tener políticas públicas adecuadas para la respuesta. Y en este caso el Ministerio de Educación me parece que ya consuma la confusión por completo. Pero yo creo que no puede haber un estilo, no puede haber un estilo si tú todos los días tomas una nueva decisión. Es natural que tú, cuando tomas la decisión, te va a traer tus costos y te va a traer tus beneficios. Si tú vas cambiando inmediatamente, esto es como cualquier clase de persona que se somete a una terapia, si uno en la mitad de la terapia cambia de terapia, lo más probable es que no funcione ni una ni la otra. Tome la decisión de cuál es la terapia, se actúa, te quedas allí, si es muy grave el error, bueno, tendrás que dar la vuelta, pero es muy terrible, si no, te sostiene en tu convicción. Claro, Alberto, pero el tema es que cuando surge algún problema que no tiene que ver con un error de la política que tomaste, inmediatamente hay cambio de vela, y ese es el asunto. ¿Cómo haces para tener un estilo en este momento? Lo que falta, tal vez, es que ciertos ministros que tienen que asumir el rol de conducción, de negociación política, necesita el país hoy día que haya cierto grado de acuerdo. George Jackson está ausente del Senado, por ejemplo, y tiene serios conflictos con el Senado, o con algunos senadores. Bueno, ¿cómo avanzas en materia legislativa si tienes ese problema? Hay una serie de cuestiones que el gobierno se tiene que replantear, y tiene que ver con las relaciones, la forma de relacionarse, la forma de llegar a acuerdos, y también hacer un llamado acá al país, a la oposición, porque hay momentos que uno ve al presidente y dice, chuta, esto va a funcionar bien, y lo ve en aspectos positivos, y pareciera que se encuentra cierto rumbo, y ¡paf! Al día cae. Por razones de las que sea. Entonces, ahí es donde uno ve que falta esa capacidad política, esa capacidad de negociación, esa capacidad de llamar acuerdo, ese liderazgo que se requiere para situaciones como esta, que es la que estamos viviendo, donde ciertos aspectos se han ido desbordando, y que se van a acentuar en los próximos días. Recordemos que el dólar hoy día está en 870 pesos, con lo que significa 0,5 punto más de inflación de lo presupuestado por cualquier organismo economista serio de Chile y del mundo, y eso repercute fuertemente. Vamos a tener todavía un invierno crudo, ni hablar de todo lo que está pasando en el mundo y las repercusiones en los precios chilenos. Bueno, todo eso son elementos que están haciendo mella, y se requiere efectivamente liderazgo, pero además también un llamado a los otros liderazgos. Acá hay una oposición que hace agua, hace ruido, hace olas, y hace problemas por todos los asuntos. Yo me acuerdo aquellas frases de Francisco Chaguán y otros, no vamos a hacer una oposición obstructiva. Bueno, lo han sido desde el día uno. Sí, pero eso son palabras que siempre se dicen. Fernando, eso es parte, pero estamos en el periodo, quizás el plebiscito del 4 de septiembre es el punto de inflexión respecto a ese tipo de oposición. Y hay momentos en que tú puedes solicitarle a esa oposición o conversar con ella, transar en algunos aspectos y dejar otros, pero decir, bueno, la situación del país amerita porque tenemos, como dice Alberto y las encuestas lo demuestran, una ciudadanía expectante a que se resuelvan los problemas que siente que le están golpeando muy fuertemente en el bolsillo, en la seguridad y en la casa. Bueno, vamos a seguir conversando la próxima semana. Gracias, Francisco Martorell. Gracias, Alberto Mayor. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Que les vaya bien. Chao, Alberto. Chao, Fernando. Chao.